¡Hey! Muy buenas a todos chicos, aquí Kersel comentando de Kersel World y estamos en el mundo de los sueños, oh sí señor. Estaba a punto de comenzar el vídeo, pero me había echado de dormir para decir para comenzar uno de los días así tempranito, porque ya había preparado todo así bien bonito. Y ¡Vualá! Se carga este terreno, aunque creo que se descargó mal, porque como podrán ver eso ya está mucho, cuanto mucho, así que, ¿qué coño? Vamos a investigar, ¿qué coño dice aquí? Bueno, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué sale? ¿Qué es eso tío? Hay muchas cosas que desconozco, había leído, pero bueno, espérate que... Ah mira, aquí está. Bueno, con esto podremos salir de aquí, no tiene nada que ver con el mod, pero la única forma de salir de esto, creo yo entender, que es durmiendo macho. Así que, vamos a ver este cojecito que me trae un libro. Dios, me cago en el sonido, me cago en la puta, está muy alto, loco. Ah, sí, está bajito, ¿no? Venga, vamos a leer el libro, a ver qué cojones dice el libro. Ajá, El Señor de la Tristeza. Ajá, Tristeza, dolor, lágrima en oscuridad, vidas destrozadas, en lo que el trabajo con su llegada a la Tierra trajo El Señor de la Tristeza. Siguiente página, a ver qué coño dice aquí. Algunos dicen que mató a los antiguos dioses, algunos dicen que los mataron, o que lo, no, que lo mataron. Yo no, yo no te creo, yo no lo creo. Él era lo suficientemente humano, o no humano, para morir. Ni vivos ni muertos, él acecha en oscuridad, él espera su tiempo, esperando el momento adecuado para revelarse al mundo. Interesante. El Señor de las Tristezas, o el de los Susurros, destruyó los bosques místicos. Destrozó la Tierra, abriendo grietas, a ver, abriendo grietas en el suelo. Su magia negra corrompió la Tierra y los animales mutó a unas criaturas, a unas criaturas, X. Ancia, ah, unas criaturas que ansían la sangre y la carne. Él destruyó los pueblos y campos, lo que reduce al ser humano, reduciendo al ser humano a ser esclavos. Siguiente página. Esto fue hace 50 años, sí. Antes de la caída del Señor de la Tristeza. El Dios que creó las arboleadas místicas no podía luchar contra el Señor del mismo dolor. O sea, sí, el mismo dolor. Sí, bueno, no podía luchar contra el Señor del sufrimiento. O sea, la cosa está toda loca. Así que creó a un campeón, un campeón de la luz sagrada que podría destruir al mal. Vale, el Dios que creó, en teoría, ¿dónde estamos? Es como una zona aparte del mundo normal que el anterior Dios creó aquí, pues. Existía en el overwall normal y, bueno, llegó el Señor de la Tormenta y hizo que mamaran, vale. Este trajo pedazo de esa tierra, la cultivó acá y creó un campeón, un paladín así que luchara contra la maldad. Siguiente página, la 5, a ver. Pero el malvado Señor escuchó acerca de este campeón. A continuación, se crió en secreto en pequeños grupos de caballeros que se les dijo que asignaran o que enseñaran al campeón. Pero llegaron demasiado tarde y la batalla entre ambos bandos habían terminado. El Señor de la Tristeza fue derrotado. Vale, vale. Lo que entiendo aquí es que al carajo, al campeón, lo mandaron con otros guardias allá que entrenaran, por así decirlo. Pero cuando llegó allá... Tío, es que es loco. No entiendo mucho de esto. Toma siguiente a la siguiente página, a ver qué coño dice. Los caballeros dispersos en los bosques místicos se escondieron buscando un refugio, viviendo en la pobreza a pesar de un enorme poder. A ver, de forma progresiva, la vida volvió a entrar en los bosques místicos, que son estos, sin la magia habida del Señor de la Tristeza. Tristeza, animales, plantas y humanos comenzaron a florecer. Vale, yo no sé que los humanos florezcan, pero bueno, eso es lo que dice aquí. Pero ya esto se volvió en un paraíso. Pero esto ya no es un paraíso. Tío, es una vaina loca, pues. Es como la historia de por qué esto está aquí, pues. Vale, vale, vale. Vamos a dejar el librito aquí. No, no, qué coño. Vamos a llame el librito. No, espérate. Esto aquí. Esto aquí. Me vine sin nada, macho. Es que no sabe. Ay, tío. ¿Cómo coño abajo de aquí, loco? A la puta. A su merga. ¿Cómo narices bajos de aquí, macho? Mierda, tengo lo que. Mira, tengo madera. Qué putada, tío. Qué putada. Qué putada. Qué putada. Si me caigo, me va a dar algo. Basta con la música. Me cago en la puta. Lo bueno es que como tengo la armadura esta de... Del Master Chief. Bueno, no es del Master Chief. A ver, es verde. No, no es verde. No, hijo de puta. Bueno, vale. Tengo la armadura del Master Chief, pero no tengo. No tengo las alas de algún guerrero. Bueno, por lo menos nos perdimos. Hostia, y el coñoso que hay aquí encima. Vale, vale. Vale, vale. No perdimos nada. Solamente perdimos la... La exploración de ese mundo, pero en algún momento. En algún momento volveremos. I will walk. I will walk, bitch. Espérate. Si puedo entrar aquí a ver. No, espérate. Un poquito. Ahí. Para atrás, para adelante. No. Bueno, qué coño. Hostia, puta, tío. Ay, qué putada. Quería ver qué tal era ese mundo. Porque si había leído... Venga. Por lo menos me traje el libro. No me jodas. Me traje un recuerdito, vale. La próxima vez. Si vuelvo a ver madera... Vale, ya estuve ahí. Y esto se está cargando. Mal, 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 mal. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Puto mundo de las... ¿Será que si llego y me he hecho a dormir otra vez? Este... ¿Vuelvo ahí, payajo? Espérate. Voy a ir para allá o para ahí. Para, para, para. Para ver. No. Venga. Vamos para allá, no jodas. Me cago en la puta. Aquí estoy, aquí estoy, aquí. Claro que sí. Vamos a investigar este mundo. ¿Qué cojones? El episodio de hoy se... Sí, 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 sí. No estará... Hoy... No estará referido al Wichini. Estará referido al mundo este de árboles místicos. A ver qué cojones encontramos aquí. Eso sí, la música y el sonido aquí es flipantemente alto, ¿no? Fíjate. De aquí... Lo bueno es que la bajada no me va a meter el coñazo, como ya vieron. Lo único es que tengo que caer en tierra, si no estamos en la mierda, loco. Tengo unos cuantos árboles, creo que cuando esto llego, ¿no? Unos perros ahí que... Me dan un gran espinal, lo desgraciado. Uy... Hostia, puta. ¿Y esto? Ole, 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 ole. Cuidado, 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 negro. Ay, cuidado. Perrito, perrito. Quieto, quieto, perrito. Quieto, negro. Vale, 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 vale. Mira, tenemos aquí cositas, cositas muy ricas. Alguien se mete un coñazo. Muere, desgraciado. Y se hizo hoy de aquí. Uh, ¿y esto? Ethereum ore. ¿Me lo puedo llevar? Uh, que me lo llevo. Venga, venga, me lo llevo. Yo no me quedo. Con las probabilidades de que hay, de que se active la camita esa para poder dormir, macho. Yo no me lo desperdicio. ¿Será que le puedo meter con el mazo o el chunga este? A ver, este. ¿Qué quieres tú, macho? ¿Qué quieres tú? Uh, tío, se fue el sonido, me cago una puta. Ah, no, ahí está el sonido. Vale, vale, vale. Es que, es que el Minecraft me está fallando de vez en cuando, loco. Y el sonido es como que se va a veces y está mierda seguro. No, ok, ok, vale. Tenemos sonido, tenemos sonido. Vamos, qué coño, eso estaba en la también para llevarme la tierra. Esto, qué coño, esto es hielo compacto. Hostia. No, no me puedo llevar el hielo compacto. Me puedo llevar esto, que esto brilla. Esto mola, mola, mola los huevos. Entonces, ¿qué coño es? Esto es nieve, espérate. Esta vaina, Ethereum, uso. Hostia, puta, que puedo hacer a esta cosita bonita con esto. Una espadita. Ah, llegué así, pega 20 sin hacer nada, pero no, pega 7,5. Una armadura de Ethereum, vale, vale, vale. O, vale, manada, manada no puedo hacer. Espérate, vamos a darle para atrás. Vamos a darle a uso. No, no, manada puedo hacerme con esto. Una armadura así, bien re chulita. Unas armitas, vale, vale. Me lo hago, me lo hago. ¿Y con esta piedra? Ah, es roca normal. Ok, ok. Tío, el sonido me tiene loco. Dios, macho. Se lo quito, a ver. Vale, pero se escucha, no se escucha un coño ahí. Habla ahí, pues. Hecho. Ok, ya por lo menos no escucho la música en las narices esas. ¿Y estas flores? ¿Qué coño? Y el Uber. ¡Pero deja de joder, macho! Me la llevo. ¿Qué coño? Me la llevo, venga. Dios, escucho todo esto muy alto, macho. Parece que estuviera pasando un avión. Espérate, no, no, no. Vamos a jugar sin sonido el día de hoy. A uno, pae. Sí, a uno está bien, a uno está bien, a uno está bien. Esta cosa aún está bien, aún no está bien. ¿Eso es esmeralda? Espérate, espérate, espérate. Quiero llevar esto mucho. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Saltamos. ¿Podemos llevar esta esmeralda? Esta es esmeralda, ¿no? Combustin' Ory. ¿Qué mierda es esto, loco? Ok, como que no. Deja de joder, me ha hecho que tengo la armadura y me tienes que bajar primero la energía. Deja de joder, coño. Me cago en la puta. Con el mazo no lo puedo picar, al parecer. Tengo que picarlo con esto, con Combustin' Ory. Listo, ocho. Ah, sirve solamente para... Vaya mierda. Vaya mierda. Venga, venga, venga. Vamos a llevarnos algo peor. Peor es nada. Si llevamos algo de recuerdito y bonito se ve. Es la única puta que no lo puedo reventar. Ah, no, mira, si lo puedo reventar con el mazo. Entonces lo que tengo es lag, macho. Como está cargando zona... Vale, 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 vale. El... Este... ¿Qué me estoy... Esto? Silver... Tus... Quita. Silver... Tus... Ay, qué bueno, coño. Tu madre, agárralo, carajo. ¿Dónde está el Silver Dusk? ¿Qué quiero? Uso. Puesto un... Un lingote. A ver, con el lingote, ¿qué carajo hago? Hago una armadura de plata. ¡Meh! Muy... ¡Meh! No me importa mucho que digamos ya. Yo por lo menos tengo treinta y pico mayanos, un poquito más. Ojo, que no hay que minar debajo porque capaz llegamos al borde o al fin de la islita. Y mira, telita, telita. No, vamos para el fondo. Lo que quiero ver es qué más podemos encontrar aquí. Porque en teoría aquí está el campeón o los caballeros. Hay una... Hay una ciudad ahí arriba. Hola. Eh, no me estés ofreciendo las nalgas, ¿vale? Primero que nada. Así de sencillo. Te lo dejo caray por ahí, pues. Bueno, buchito. Asqueroso. 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 Fuera de aquí. Hostia. Hola. Hola. Ey, ¿hay que decirme si... Sí, hola. Es decir, se me crashe el juego. Julo. Claro. Con ellos para hablar... Ay. Así sí, con ellos para... Bueno, qué interesante. Qué fino. Creo que había un juego antes que tú para hacer alguna acción tenías que imaginarte el campo y lo único que te mostraban eran textos. Estiérvulo, me lo puedo pelar. Había textos que tú jugabas así, pues. Escribías textos y el mismo juego te roleabas con textos, pues, por así decirlo. Oli, 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 oli. ¿Esta madera? ¿Uso? Mira, para decorar está bonita. Así ya. Te lo dejo caer. Para decorar nomás, porque el resto es una puta mierda. Ah, es que... Ah, es que necesito de esta madera. Mira, mira, si me botas un brotecito de tu árbol, mal no me viene, ¿vale? Así que, ¿por qué? Por favor, bótame un brotecito de esos de los tuyos, que te quiero llevar al mundo normal. Eso es como una mazmorra, ¿verdad? Pero no, no, no. Yo vi un poblado aquí. Vamos al poblado primero. Hay que tener telita marinera con esto, porque creo que le va a llevar a mucho volumen a esta vaina. Y no escucho un carajo. Diez. Hecho, hecho. Ahora se escucha algo así de fondo. Eso es agua. Vamos a pelar esto. Eso, le subo volumen y se sube la música. Me cago en la puta. Hazlo en cuatro, a ver. Eh, ¿qué coño? Vamos a jugar con música. Así que si no me escuchan, ya saben por qué. Por la puta mierda esto. Me está dando un lagacito. Puede llegar para allá arriba, pero no sé cómo, porque esto es un vacío que te... ¡Ah, qué es esto! Pero, 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 ya va, ya va. Este Minecraft. Vale. ¿Qué te estás pegando, macho? No, vale. Termina de cargar. Vamos que tú puedes. ¡Hostia! ¡Hostia! Que lanzan, que lanzan bolitas de nieve. Vale, 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 vale. Ya, 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 ya. El ratón se... El ratón me quise a ficción a una pared. ¡Hostia! Que no veo nada y esto se la guía. Por aquí podemos cruzar. Vale, se acabó la música. Vale, parece que es transitoria. Cuando se escuche la música me quedo callado. ¡Ojo! Escucho una vaina por ahí. Espérate, espérate, telita contigo, desgraciado. No me la quiero arriesgar. Esa música mola, ¿viste? Sonido a los celos Zelda, no sé. ¿O Final Fantasy, será? ¡Ay, un sangudito! Vamos a seguir, vamos a cruzar aquí rapidito. 21. Sin suelta el chifo, que si no vamos para abajo. Ya se me pegó la música. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, vampirito de las narices! ¡No me toquen la moral! ¡No me toquen la moral! Porque estoy cruzando y haciendo un puentecito. ¡Me cago en la puta! ¡La, la, 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 la! ¡Uf, tío, menos mal! Bueno, ya tengo los troncos, tío. Necesito ya un retoño de eso. Sí, 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 sí. Necesito un retoño. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Vamos a tratar de llegar por las narices esas. Ya llegamos. Hay que terminar de llenar el caminito, ¿vale? Listo. Ajá, en teoría la ciudad está para arriba. ¡Uf! Bueno, yo no me quejo si los minerales aparecen así como así. ¿Vale? El paso es que hacen lucecitas. Y son muy bonitos. Ya no es esto, ya que carajo. Ajá. No hay más minerales, sino que hay más aldeanos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Ole! ¿Y si me pongo un tepe acá? Vamos a llegar primero al polado. Tengo que subir. Ojo, échale vuelas que tengo que subir. He bajado tanto, ahora tengo que subir. Venga, 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 pero cárgate, macho. No me toques la moral, por dios. Ya hemos un rato jugando. Ya venía a haber cargado o sonar. Hostia. No, tío. Es que el sonido me está dejando el oído, pero este lindo yo. ¿Eso qué es? Muro normal. Si echamos para arriba. Tarot se afició en una pared. A mí, ¿qué coño me importa que esa gente se está aficiando en una pared? Nadie le manda a volverse traslúcido, macho. ¿Qué traslúcido? Intangible es la cosa. Para que anden pasando por la pared. Hostia, puta, no, pero ya no, tío. No, no, no. Juro va a tener que echar un tira para arriba y un tira para allá. Y la madera está la... Mira, pero tengo piedra. Voy a tomar por sacombre. Venga, Minecraft, pero tú puedes. No me godas. No te me quedes. Ha parado. Me cago en la puta y carga. ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, 6 FPS. ¿Qué es esto? 3 FPS. 2 FPS. ¿Qué mierda es esto? Usted, mira, render. Render a 5. Vamos a dejar a 5 en este mundo. Pues la que me deje jugar tranquilito. ¿Vale? Así no vas a cargar todos los continentes. Coño de tu verga. Me cago en la puta. Que no dejes jugar esta mierda. Es que tampoco es que... Es que mi PC no es el disco duro de mierda que tengo. Que es pote de cojones y verga macho. ¿Qué es la idea? Hostia, ¿y eso? Ah, pero son... Ah, nada. Tampoco es que me importe mucho el diamante. Porque, me... Diamante tengo. ¡Eso! La musiquita. Me quedo callado. Ya vengo. Es que mola la música de Blasto Narices. Hostia, no sé. No. uuuu arañita asi con la meca buena puta que es eso? un cofrecito que hizo Capun verdad? si te vamos para arriba y enchufamos por ahi macho pero maitra no me jodas que vaina es que mama eres gallo déjame jugar si no me tiro al vacio y te mando a la mierda mapa de las narices asi sencillo y ademas vamos a subir por aqui que aguental hola hola hay alguien en casa ostia que se explotó algo aqui no he hecho si me voy a encantar combustion vale vale vamos a dejar cositas aqui vale el libro encantado este me lo voy a llevar de cojones esta mierda asi no me interesa mucho champiñones no me interesa mucho pepita de oro tampoco me interesa eso si me interesa un poquito esta mierda vamos a dejarla aunque necesito oro pero bueno que cojones esta mierda esta mierda esta mierda esta mierda esta mierda esta mierda esta flor si la tengo que quedar aqui a ver a ver esta la sofia la sofia espérate ostia ya 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 me lo lleve todo vale la mesa me lo es que es que es que es que es que me lo llevo cantado fuego fuego ah pero son porquerias pues caida de pluma me no interesa caida de pluma este meh el señor de los susurros ya lo tengo libro encantado eficiencia ese no la eficiencia es para velocidad ya tengo velocidad que jode porque si me voy a llevar la esmeralda porque no tengo mucha silberingo también esto que no se para que coño es pero bueno eh titanium ingo tambien me lo llevo no me quejo asi me hago las armaduras esas chulitas que son del magic crusade esto me lo llevo vamos a revisar los cojones a ver que hay por aqui me lo llevo me lo llevo me lo llevo me lo llevo lo voy a necesitar para la vaina de witchery me lo llevo lana me lo llevo poco uso me la llevo manzana me da igual tengo quejo de manzana ya esto me lo llevo me lo llevo eh diamantes que que coño vamos a llevar los diamantes esto vale como que entré por el almacén espero que no me estén mirando con cara de choro eras un choro te metiste por el almacén de donde vienes maldito extranjero a ver me llevo esto me llevo esto me llevo esto es que el rollo ya los libros encantados como que me la sudo me echo esta daño lana esto, esto, esto esto porque uff librería se si me la llevo este espérate voy a dejar vasofia aqui voy a dejar esto que esto en primera instancia no lo voy a usar en este mundo vale eso si lo voy a usar esto no tanto porque no voy a matar a nadie aqui vale vamos a dejar esto aqui vamos a revisar los cofrecitos el cristanio magic cruce pero no me importa no me de tanta de la madera dame los retoños yo con retoño me llego madera que joder porque lo pongo a plantar y vamos fino pues tocadiscos aquí hay mesas de crasteos aquí hay hornitos que hay unos hornos porque hay un carajo rapidito 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 lana es que lana si porque las ovejas las narices son como que me jodí de encontrar asi que vamos a llevarnos la lana esto 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 vamos a desvalijar esta vaina macho ostia venga aqui viene la musica otra vez me cago en todo venga eso es todo no? vale 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 ahora como como carajo salgo de aqui abajo ah por aqui hola aqui no ha pasado nada solamente un inquilino nuevo hola como debe pasar cabrones buenas gente de paz uy esos pechotes tan bonitos y triangulares vaya arriba que coño hay que quieren subir tanto un carajo vale 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 aqui hay un cofre hey como estas? yo estoy bien y tu? todo fino? todo fine aqui llegando a este mundo nuevo conociéndolo por primera vez que cojones que te puedo decir? si será que le tomamos la casa? no le tomo la casa no le tomo la casa bueno de modo wow ostia pues esta me voy a cago venga venga maderita maderita nunca es mala a esa si me la puedo llevar a esa si me la puedo llevar a esa si me la puedo llevar a esta vaina esto es esto es todo lo que hay macho yo me hallaba una fortaleza una vaina toda esta sabe del mundo lo del ah mira allá hay un portal medio chungo vamos para allá y esto se ve bonito y todo y me da curiosidad pero me quiero lanzar y quiero ver asi que vamos para abajo estos arbolitos se ven muy bonitos me tomo unos cuantos para decir que hay algunos retoños pero necesito espacio cago en una puta esto es una mierda que coño hago yo con esto que puedo botar de aqui que puedo botar de aqui esto lo puedo botar esto lo puedo botar el que me esta pegando ya lo se donde esta desgraciado where are you bitch where are you ya tengo un retoño verdad tío visto ah no esa es la palita que recogí vale 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 importa en algún momento y la caerá en retoño pero esta vaina uy 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 de esta vaina no me voy sin un retoño así que espérate espérate macho no me jodas me cago en ti Minecraft vamos dale tu carga rápido hombre dale dale que quiero entrar a la casa me cae en todo allá tío pero carga mapa de mierda que vaina loco no puedo porque no se que le pasa el punto mapa así que bueno en el próximo vídeo continuamos investigando aquí yo voy a ver porque como de madre el mapa no está cargando bien recogeré algunos retoño será y vamos a ir a la fortaleza que te hayan frente si a la que ven ahí enfrente a esa esa porque el micro no me va el macho no entiendo qué cojones así que bueno la próxima comentando en otro episodio más de que es el world y estamos en el bosque místico por así decirlo así que bueno chao cuídense chicos me estoy dando así borra aquí